Bueno, aquí en la venta Esteban vamos a empezar con un aperitivo de cortesía, que son unas papas alineadas que tienen muy buena pinta. Estas son unas almejas al señor Esteban, que son con sus gambitas y tal, jamoncito, masasita, gozumito. Y estos son unos pimientos del piquillo rellenos de marisco, creo. Bueno, esto es un rabo de toro, que es una de las especialidades de la venta Esteban, según me han contado. Y yo me he pedido una hurta a la roteña. Hurta a la roteña. Y de postre, un tocino de cielo. Casero.